Namaste, primero que nada quédate hasta el final del vídeo porque necesitarás saber la combinación de alimentos y demás información relevante. Te voy a ir contando las instrucciones paso a paso con ejemplos de platos que puedes tomar para ekadashi y así aprovechar al máximo esta sabiduría yógica y ayurvédica para que la aproveches al completo. En ayurveda el ayuno ekadashi se considera una práctica espiritual y de mejora para la salud general ya sea física o mental porque se cree que el ayuno en ekadashi nos ayuda a equilibrar los doshas que son los tres principios biológicos que rigen la salud en ayurveda, vata, pitta y kapha, ya sabes. ¿Pero qué es ekadashi? Ekadashi significa ayuno y se realiza ekadashi el día 11 después de la luna llena y también el día 11 después de la luna nueva y en estas lunas pues se hace el ayuno. Hay varios tipos pero generalmente es un ayuno que consiste en abstenerse de ciertos alimentos durante el día de ekadashi. Para que no tengas que estar calculando cuándo es el próximo ekadashi tienes un pdf descargable desde la web de escuelanatur.com con todas las fechas desde este mes que ahora mismo estamos ya en marzo último día hasta diciembre de 2023. Simplemente pones ekadashi en el buscador de Escuela Natur y allí pues lo verás enseguida para que te lo puedas descargar. Atención a esto. El cuerpo humano experimenta un ciclo fisiológico conocido como mandala que ocurre aproximadamente cada 40 a 48 días dependiendo de la persona. Dentro de este ciclo hay tres días específicos en los que el cuerpo no puede tener apetito o puede no requerir de alimentos. Aunque estos días pueden variar entre personas y no necesariamente estar separados por igual. Forzarse a comer en estos días no es recomendable. Si se puede identificar estos días y evitar comer cuando el cuerpo no lo está demandando puede ser beneficioso para nuestro cuerpo y puede ayudar a manejar algunos problemas de salud de manera más simple. Si se aprende a escuchar el cuerpo es muy posible identificar fácilmente los tres días en los que no se siente hambre. En esos días es mejor evitar comer. En el pasado cuando la gente no tenía esta comprensión se estableció el ekadashi como un día de ayuno para no comer ya que ocurren pues tres ekadashis cada 48 días. Así que el margen de error se reduciría bastante tomando esta estrategia. Cuando estamos en el ekadashi el planeta parece estar en el mismo estado. Si mantenemos nuestro cuerpo ligero y energizado pues nuestra conciencia se volverá hacia adentro más fácilmente. En este día existe pues una mayor probabilidad de abrir la puerta interior de la conciencia pero si tienes tu barriga llena todo el día y tu cuerpo se siente pesado, aburrido, inconsistente pues es muy probable que no se note esa oportunidad. Por lo tanto para mantenerse alerta y purificar el cuerpo es recomendable hacer este ayuno en el día de ekadashi. Lo mejor es cenar la noche anterior y luego ayunar hasta la cena del día de ekadashi pero esto no lo puede hacer todo el mundo. Cuidado, si ayunas sin preparar tu cuerpo y mente lo suficiente solo causará daños a tu salud. Pero si tu cuerpo está debidamente preparado, si mentalmente también lo estás, incluso en un cierto estado energético, entonces el ayuno puede ser un gran beneficio para ti. Pero reitero, no todo el mundo puede realizar un ayuno completo. Por eso en este vídeo te voy a explicar cómo hacer ekadashi con alimentos ligeros. En el pdf verás que cada ekadashi tiene un nombre distinto. Esto es porque cada ekadashi se asocia con un evento importante de la mitología. En este día sería fabuloso si se pudiese incluir a malaki en la alimentación durante el ayuno, pero es bastante complicado de conseguir como fruto fresco al menos en esta parte del mundo. Así que lo que vamos a hacer es seguir ekadashi con alimentos locales. Es mucho más sostenible, tu cuerpo lo recibe muy bien y además ayudas a los comercios de tu localidad que falta les hace también. Aspectos a tener en cuenta antes de ekadashi. Te voy a dar unas pautas que te van a ser muy útiles para hacer este tipo de ayuno, pero antes hay que tener en cuenta una serie de cosas importantes. Si tienes el hábito de beber mucho café o té, puede ser algo difícil para ti ayunar porque puedes experimentar molestias. Antes de comenzar un ayuno es importante preparar el cuerpo previamente comiendo alimentos adecuados. Si el ayuno se convierte en una tortura y sientes muchas ganas de comer, esto también dañará a tu sistema y no será algo beneficioso para ti. A veces las personas quieren realizar ayunos por motivos egoístas realmente, pero esto solo debilitará al cuerpo y no les va a aportar ningún beneficio real. En lugar de forzar el ayuno, es mejor comprender cómo funciona tu cuerpo y encontrar la situación adecuada para ti. Si no puedes ayunar, puedes seguir una dieta de frutas, por ejemplo, para mantener el estómago liviano y abrir tus puertas internas. El punto no es llegar a negar la comida de forma forzada, sino convertir todo el proceso en algo consciente, elegido y no comer compulsivamente. Es importante tener en cuenta que cada persona es única y si estás pasando por alguna enfermedad, pues es necesario buscar el consejo de una persona profesional de la salud antes de comenzar cualquier tipo de ayuno o cambio importante en la alimentación. Como dije, ekadashi ayuda a equilibrar los doshas porque es un método que purifica el cuerpo, purifica la mente, elimina las toxinas y la acumulación de lo que en ayurveda se conoce como ama, que no son más que los residuos tóxicos. Y estas toxinas se eliminan del sistema digestivo. Esto puede ayudar a mejorar la digestión, a mejorar el metabolismo, la eliminación de los desechos del cuerpo y también puede pues prevenir enfermedades, prevenir malestares y promover en general una buena salud. También ekadashi ayuda a calmar la mente, a calmar los sentidos, reduciendo todo ese estrés, ansiedad que están promoviendo esa sensación de intranquilidad. Por eso se considera una práctica espiritual importante que puede ayudar a favorecer incluso esta conexión con lo divino a profundizar en la práctica de meditación. Y sé que esta parte pues les interesa a muchas personas, no solamente a nivel físico y emocional, sino también para limpiar esas vías y tener una conexión más sutil. Pero hay que hacerlo con cabeza. Quiero decir, tienes que recordar que el ayuno de kadashi es un acto también espiritual y no debe ser utilizado como un medio para perder peso. Ya sabemos que quienes sufren con este tipo de ayunos o con los ayunos en general son los biotipos bata. Sin embargo, el ayuno de kadashi particularmente es beneficioso para equilibrar a kapha. Así que si tienes un desequilibrio en este dosha también te va a ser muy útil. Cuando kapha se acumula en el cuerpo puede causar una sensación de pesadez, de letargo, congestión, mucosidad en exceso. Sobre todo ahora con los cambios de tiempo, con la primavera, ya manifestándose, pues muchas personas empiezan incluso a sentirse más cansadas, sin motivación, mucho apego. También incluso con lo que se denomina pues la astenia primaveral. Y Ayurveda explica esto diciendo que lo que sucede es que hay un aumento de kapha, precisamente. Y te recuerdo que si quieres una consultoría ayurvédica conmigo puedes contactarme desde escuelanatur.com o desde mi nueva página de Facebook, que estoy empezando en esta red social ahora, o en mi correo electrónico o en Instagram. Así que podemos elaborar un ekadashi teniendo en cuenta tus doshas y desequilibrios actuales. Igualmente voy a compartirte aquí unos consejos generales para hacer un ayuno ekadashi, pero incluyendo alimentos. Y repito, consejos generales. Vamos a ver los puntos y luego entramos más en detalle en cada uno. Preparación previa. Antes de comenzar el ayuno es importante prepararse mental y físicamente. Hay que reducir gradualmente el consumo de alimentos picantes, fritos, pesados y aumentar el consumo más de frutas, verduras, alimentos suaves, digeribles, al menos un día antes del ayuno. Si es más días, pues mejor. Horario del ayuno. El ayuno de kadashi comienza al amanecer del onceavo día después de la luna llena o de la luna nueva, como ya hemos aprendido, y termina al amanecer del día siguiente, es decir, del doceavo día. Puedes descargarte el calendario de kadashi que he añadido en lanatur.com para que tengas ahí todas las fechas. Agua. Durante el ayuno de kadashi está permitido beber agua, pero se debe evitar beberla en grandes cantidades o de forma constante para evitar la hinchazón abdominal. Un exceso de agua aumenta a kafa y no queremos esto. Ofrendas. Durante el ayuno se realizan mantras. Se puede visitar tu templo, hacer una ofrenda en casa y qué mantras escuchar o recitar. El más común es OM NAMO VAGAVATE VASUREDAYA, pero hay otros mantras que puedes usar siempre referentes a Vishnu. Es la divinidad más presente en el ekadashi. A Vishnu se le considera el protector de los seres vivos, el que se encarga de preservar el equilibrio, la armonía en el universo y por eso ese tipo de energía está presente durante el ayuno y se intenta conectar con ello, vincularnos a esta armonía universal. Eso es lo que buscamos. Alimentación después del ayuno. Después de ayunar es importante reintroducir los alimentos de manera gradual, comenzando con alimentos muy fáciles de digerir, ligeros como frutas, verduras y no vamos a darnos un atracón de comida a modo de recompensa, sino que vamos a tratar a nuestro organismo amable y amorosamente sin maltratarlo. Ahora, teniendo esto en claro, es importante recordar que si estás padeciendo alguna enfermedad o si estás embarazada, si tienes anemia o cualquier otra condición de salud, es mejor que no hagas ayuno. Necesitamos también tener una organización. Este es un ekadashi para principiantes, así que tomaremos alimentos. Vamos a ver cómo sería esta organización. Pasos a seguir antes del ayuno. Paso 1. Ya sabes, consultar con tu médico para ver si en tu caso es posible hacer el ayuno. Paso 2. Decidir qué alimentos puedes y no puedes comer durante el ayuno. Paso 3. Asegúrate de tener suficiente agua y otros líquidos sin azúcar agregada para mantener la hidratación durante el ayuno. Por ejemplo, otros líquidos pueden ser infusiones naturales, nada de refrescos o similar, tampoco agua con gas. Y sobra decir pues que nada de alcohol o otro tipo de sustancias intoxicantes. Café o té tampoco. El día del ayuno, levántate temprano y toma un baño o una ducha. Lo ideal es despertar antes de amanecer. Puedes chequear a qué hora es el amanecer donde tú resides. En mi caso es a las 7 de la mañana, 7 y media, y podría levantarme pues a las 6 y media. Después de bañar tu cuerpo, tienes que limpiar tu lengua y tus dientes. Luego puedes tomar un vaso de agua, ya sea templada o caliente, o una infusión suave con manzanilla o de hinojo, por ejemplo, o agua templada con un chorrito de limón o lima. Los cítricos nos ayudan a calmar las ansias por comer. Después de esto, recita el mantra 108 veces para centrar tu mente en el propósito del ayuno, que lo llamamos ayuno, pero en realidad vamos a ingerir alimentos. Y después haz una buena meditación de entre 15 a 30 minutos. Si haces una hora de meditación, pues sería estupendo. Hasta ahora no habrás ingerido alimentos desde que te has levantado hasta ahora. Y esto pues sería como un ayuno intermitente. Cuando ya hayas realizado estas tareas de limpieza del cuerpo con la ducha o el baño y limpieza de la mente con el mantra y la meditación, entonces desayuna. Tienes un ejemplo de desayuno en el pdf y ahora lo veremos. Durante todo el día evita alimentos que hayas decidido no comer durante el ayuno. En su lugar, pues come frutas, frutos secos, leche o yogur. Puede ser leche o yogur vegetal también. Bebe suficiente agua y otros líquidos sin azúcar agregada para mantener la hidratación durante todo el día. Dedica tiempo para la reflexión y la oración durante todo el día para ayudar a tu mente a mantenerse centrada y con un propósito en el ayuno. A la hora de tomar tus alimentos, agradece y tómalos con conciencia, saboreando, observando su textura, siendo consciente de lo que introduces en tu organismo y con lo que vas a alimentar a tu cuerpo. No comas en exceso. Tiene que ser una cantidad que te permita estar bien sin hambre, pero sin sensación de estar con el estómago lleno. Al menos tienes que estar a un 80% de tu capacidad de ingesta y debes dejar ese 20% libre. Tener como la sensación de que realmente estás bien, aunque podrías seguir comiendo. Ese es el punto justo. Después del ayuno. Para romper el ayuno, debes hacerlo con una comida ligera. No comas en exceso en la primera comida después del ayuno y continúa con tu rutina normal de comidas unos días posteriores al ayuno. Aquí te pueden surgir varias preguntas. ¿Qué alimentos tengo que decidir no tomar durante el ayuno? ¿Qué puedo tomar durante el ayuno? ¿Cómo es un ayuno para principiantes? Pues ya que hemos dicho que vamos a estar ingiriendo alimentos ligeros. Vamos a ver cómo sería este menú para el día del ayuno. Recuerda que tienes la hoja en descargable en un pdf en la web de escuelanatur.com. Puedes parar el vídeo, ir a la web y descargarte el documento para poder ir viéndolo ahora. Bien, tenemos el desayuno. Una porción de fruta fresca como una manzana, una pera o un plátano o cualquier otra pieza de fruta que sea de temporada. Una taza de leche caliente o del tiempo, según tu preferencia. Yo recomiendo que para pita no calientes mucho la leche. Toma la templada y la leche pues puede ser vegetal. Un puñado de frutos secos como almendras o nueces. Las almendras tienen, digamos, una energía más fresca y las nueces más calientes. Y atención a esto, las almendras con piel tienen una energía caliente y la almendra que es pelada y remojada es más refrescante. Tenlo en cuenta también según sea tu dosha. Tampoco te excedas y no comas más de un puñado porque más de un puñado tiende a incrementar a cafa y a pita, aunque las almendras reducen a bata. Pero bueno, juega con esta información según sea tu biotipo ayurvédico. Media mañana. Una porción de fruta fresca de temporada, un puñado de frutos secos como almendras o nueces. Ya sabes, no más de un puñado. Igual mi recomendación es tenerlos en remojo durante la noche anterior porque así puedes eliminar los antinutrientes que contienen. Así que elige o una pieza de fruta o los frutos secos. Para el almuerzo, una ensalada fresca de lechuga, pepino y tomate con un aderezo ligero de aceite de oliva. Y luego puedes comer un bol de yogur natural con un poco de miel cruda opcional. Si quieres comer fruta como postre, no lo hagas. La fruta debe comerse al menos dos horas después de haber tomado el yogur porque así no se vuelve incompatible y aparecen gases, inflamación abdominal, fermentación, etc. Luego, para la merienda, infusión. Puede ser tila, melisa, valeriana, pasiflora, cualquiera que no contenga teína y obviamente no puedes tomar café. Para la cena, puedes optar por no cenar o tomar un tazón de sopa de verduras frescas como por ejemplo calabaza o zanahoria. Y antes de dormir, si lo necesitas, pues puedes tomar una infusión de manzanilla o de valeriana o de cualquier otra planta que ya sabes no contenga teína como la salvia, pasiflora, etc. Recuerda que durante Kadashi debes evitar los granos, cereales, legumbres, carne, pescado, cebolla y ajo y alimentos que contienen levadura. Y en su lugar, es mejor centrarse en alimentos más simples y ligeros. Es importante mantener la hidratación durante todo el día bebiendo suficiente agua o infusiones. Por eso es importante, al menos el día antes, ponerte a elegir bien los alimentos que vas a consumir en tu sopa de verduras, la fruta que vas a necesitar, qué frutos secos, si los vas a poner en remojo, etc. Tener la preparación para que no inviertas energía ni tiempo durante Kadashi. Y una parte importante es la combinación de alimentos. Hay alimentos que, según lo que comenta la Ayurveda, son incompatibles entre sí. En escuelanatur.com, en la sección del blog, tienes un pdf descargable que puedes poner en la puerta de tu nevera, donde te explico bien la combinación de alimentos según Ayurveda. Y este pdf te va a servir para toda la vida, para evitar combinaciones de frutas con lácteos, legumbres con quesos, almidones con proteínas, etc. Te va a ser muy útil para evitar la hinchazón abdominal, prevenir un montón de malestares. Así que puedes usarlo en cualquier plato que te prepares, no solamente para Kadashi. Y estaré también compartiendo más información en el grupo de Telegram. Podrás ver lo que preparo para mi ayuno y demás. Importante, el próximo Kadashi es ya, mañana 1 de abril y el siguiente es el día 17. Yo estaré haciendo el del 17 y compartiéndolo. Y esto es lo importante. Cuidado porque he visto fechas en algunos sitios o por redes sociales que no están bien si eres de España. Porque, como sabes, la luna nueva, la luna llena ocurren en diferentes días dependiendo de la ubicación geográfica y del uso horario del lugar donde tú estés. Y mucha gente simplemente copia la información de la India o de otras páginas web y no confirman las lunas en su país. El calendario que tienes descargable es para la zona de España. Lo he revisado yo personalmente y si estás en otra región te recomiendo que lo compruebes. Es muy fácil. Ya sabes que solamente hay que contar 11 días después de la luna llena o de la luna nueva. Y listo. Tendrás el día para Kadashi. Bien, espero que te haya sido de utilidad toda esta información. Si tienes cualquier duda, deja un comentario y lo responderé lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo y me voy ya para dejar descansar a mis gallinas. Hari Om. Quienes están haciendo tanto ruido son estas señoras que duermen en los árboles. Aquí están. Las gallinas se van a dormir y siempre hacen este escándalo. Cuando están decidiendo en qué rama ponerse. Mis gallinas no son normales. Pasan del gallinero olímpicamente y prefieren dormir aquí, en el bosque. Y yo si fuera ellas haría lo mismo.